El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. El último fin de semana de este mes de mayo, en 33, lo hemos hablado aquí en Agroinforme, se va a realizar el Congreso de la Federación Rural, Congreso Anual, que se hace habitualmente el último fin de semana del quinto mes del año. En esta oportunidad, y en un año bien particular, se invitó a los presidenciables para analizar y tener en cuenta al sector agropecuario en una mesa de trabajo. Allí, la Federación Rural les va a presentar un documento que es trabajado justamente por los consejeros de la Federación Rural. ¿En qué consiste? Hablamos con el ingeniero Rafael Normay. Bueno, sí, es un documento que surgió como idea desde el seno del Consejo de la Federación. La idea es que sea un documento único de Federación Rural para presentarle a todos los precandidatos a la presidencia en este marco de la campaña electoral. Y lo que se hizo fue un relevamiento a nivel de todas las federadas. Se le dio un plazo a cada federada con un documento guía, con diferentes temas. Y luego, en determinado plazo, las federadas, una cantidad, nos hicieron una devolución con el tratamiento del documento interno en cada federada y qué temas surgieron. Luego nosotros eso lo unificamos. Unificamos, agregamos otros temas que veníamos trabajando dentro de la mesa y del Consejo. Y ahora estamos en una fase donde estamos ultimando los detalles del documento a nivel del Consejo de Federación. ¿Qué temas se pueden estar abordando en estos documentos como principales temas? Bueno, son 11 ejes temáticos. Ahí está todo. Tratamos de cubrir todo el espectro de temas que nos importan. Ahí está atraso cambiario, están los temas de sanidad, están los temas de impositivo, o sea, tanto a nivel de impuestos nacionales como impuestos municipales. Está todo tema de reglamentaciones y leyes de cambios en determinado aspecto. Entonces, bueno, nosotros hicimos 10 ejes temáticos, donde tratamos de ahí cubrir todo el espectro de temas que nos importan. Y bueno, es bastante extenso y a su vez cada inserción internacional también es como uno de los temas. Y cada uno de esos grandes títulos tiene un punteo de posiciones de Federación Rural que nosotros lo planteamos como prioritario. Y bueno, la idea ahora es llegar al Congreso con el documento pronto y ahí va a ser público, digamos, en ese momento lo vamos a hacer público. Amigos de Agroinforme, dejamos atrás la información agropecuaria. Vamos a estar hoy en Informativo Central a las 19 horas con el compromiso de volver mañana tempranito a partir de 7 y media de la mañana aquí en la pantalla de la televisión pública. En instantes hay más noticias nacionales e internacionales. Buena jornada para todos. Que pasen muy bien. Ay, ya que el poeta la vio tempranera caraneando duende de vinos patero y dejó en su cielo la rosa galana por eso te nombra mi canto monteros y dejó en su cielo la rosa galana por eso te nombra mi canto monteros A ella que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero Ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto monteros A ella que en noviembre le pide a los grillos A ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto monteros Y más dulce que tu guarato son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despiertas Toda la alegría mi linda monteros La, 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 la Toda la alegría mi linda monteros